Profe, una pregunta ¿Lo que pusiste por crea ¿Es un descrito o qué? Eh, sería como la otra vez Es una entrega Pero para qué les voy a decir ahora Qué ejercicio Todavía no les di, o ya les di fecha Ah, capaz que les di fecha No me acuerdo Yo no les empecé a hacer, ni idea si están bien Pero... Me voy a fijar ahora Tuve unos líos para entrar Me hizo cambiar la contraseña Y no sé, como que puse una y no me la aceptó Ahora no sé qué contraseña tengo Buen día Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buen día Alejandro, ¿la contraseña para Zoom decías? No, no, la contraseña Crea me obligó a cambiar la contraseña Hoy, la plataforma Ah, ah, ahí va Bien Creo que por motivo de seguridad Ah, no, lo que puse Lo que puse en el... En crea es un práctico No es un escrito Es un práctico para que ustedes Puedan trabajar Ahora, de ahí Yo voy a elegir Dos o tres ejercicios Para que ustedes puedan hacer A ver, a mí me apareció Yo estoy fijando A ver si me apareció A mí me apareció, sí Ah, sí Sistema de ecuacional Sí Les voy a compartir pantalla Para que lo puedan ver Los que no lo han visto Es esto acá No sé por qué nunca me ayudan Bien ¿Lo tenemos que hacer todo? No Yo siempre les digo Lo siguiente Cuando En matemática en general Acá en este curso Pero el año que viene Lo que yo siempre hacía es Bueno, los que me mandan A ser obligatorio Obviamente lo haces Porque es una evaluación Pero cuando es para uno Yo siempre hacía Los que no sabía Si me iban a salir o no Es decir El ejercicio tiene Primero una Una parte que es importante Que es practicar Entonces Como práctica Está bueno hacer Varios Pero llega un momento Donde vos tenés que Poner en la balanza El tiempo que vas a invertir Y lo que te puede retornar Después que uno mira un ejercicio Y vos lo mirás Y decís Pata Esto ya sé lo que hay que hacer Podés hacerlo Si querés practicar un poco Pero si no No vale la pena Perder tiempo En algo que vos ya estás seguro Que sabés hacer ¿Ah? La práctica siempre está bien Pero ya tiene que ver más Con las cuentas Con hacer operaciones Cosas de esas Pero claro Si yo tengo un repartido Con 20 ejercicios Y 5 partes cada uno No te da el tiempo O sea No te da el tiempo Entonces vos elegís De los Por ejemplo Acá yo tengo el ejercicio 3 Resuelve y clasifica Los siguientes sistemas Yo que sé Este es medio Bobón ¿No? Este que está acá Z igual 4 Ya sé Porque Digo esto para No digo que lo sea Capaz que uno lo mira Y dice Pa no sé que hay que hacer acá Bueno Si vos no tenés ni idea Que hay que hacer Ahí sí empezás a buscar Investigar todo Y lo tratás de hacer Y aprendés algo Pero si vos ya lo mirás Y esto Hiciste 5 de estos ya Y lo reentendiste Pasás a otro Entonces Este Digo esto por el tiempo ¿No? Ustedes tienen varias materias Entonces Si el profesor te dice Hacé para entregar El ejercicio 3 Parte E Bueno Hay que hacerlo No queda otra Pero si vos Estás estudiando Y querés practicar Y ves que hay uno Que no te va Digamos así A aportar demasiado Directamente No lo hace ¿No? A veces nos sorprendemos A veces hay ejercicios Que nos parece Que son súper sencillos Y de repente No 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 son tan fáciles Entonces Este Parecen fáciles Pero no son tantos Tan fácil Bueno Voy a ver en YouTube Cómo viene la mano Si a ver si hay gente Tenemos 4 espectadores Los malos de YouTube Que me escucho a mí mismo Bueno Ahí está Lucila Manuela Federico Bueno Hay varios ahí ya Que se van sumando Así que bien Bueno Yo tengo una pregunta Pregunte Porque yo intenté hacer Un método Tipo, un ejercicio Del método De la De la De la De la De la De la Para Allá Dice El último Uno Que son Tres Unos Y los Cero El último ¿Qué? El uno Para hallar La ceta El último Uno Sí A mí me quedó O sea 59 Medido Dos Para que voy a buscar Auriculares Porque no estoy Escuchando Nada A ver A ver ahora Tengo que configurar Tengo que configurar Acá Dejar de compartir Altavoz 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 Bien Bien Bien, ahí sí escucho ¿Qué me decías? Yo llegué hasta Hasta que me quede Cero, cero Abajo ¿En cuál ejercicio? El método De la De calentación Sí, pero ¿En cuál ejercicio? Ah, no Agarré un Uno Cualquiera Ah, está Perfecto Bien Y me quedó Por ejemplo Después de la No sé cómo Si fue la Línea De la Separación Sí Me quedó Cero, cero Sí Menos ocho Después de las líneas Me quedó 59 Divido Dos Ahí cómo hago Para llegar A ver Vamos a hacer una cosa Ya que estamos Decímelo Porque igual Hoy pensaba Hacer alguno Entonces Decímelo Y lo vamos haciendo Acá entre todos ¿Lo tenés por ahí El que hiciste? Sí Es X más Y Menos Z Es igual a cero ¿Verdad que voy a poner Este Pizarra mejor? A ver Vamos a poner un poco Yo voy a poner un poco Pizarra Volver a la reunión Compartir pantalla Compartir pantalla Ahí está Pizarra Si ahora tenemos mal lugar Bien ¿Cómo decís que era? Es X más Y Menos Z Es igual a cero Después Menos X Bajá de división Hacer por 1Y Menos 2A Es igual a cero Ahí me perdí Menos X Más Y Así Menos 2X Menos 2Z Perdón Sofí Puedes apagar el Ahí Ahí Silencia Todos Pero ustedes se pueden Desilenciar Cada uno Creo Sí Se puede Desilenciarse Ahí está Bien Bueno Menos X Más Y ¿Cómo seguían? Menos 2Z Sí Es igual a 13 13 Y después 7X Menos 2Pi Más 3Z Es igual Menos 19 Acá era Menos 2Z ¿No? En la del medio Sí Está Bien Bueno entonces ¿Cuál sería la matriz De esta Si lo hacemos por el método de escalerización? Que es lo que vimos en la clase pasada ¿No? La matriz aumentada era Tomar solo los coeficientes De cada ecuación Entonces acá ¿Qué sería? 1 1 1 Menos 1 Menos 1 Cero 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 Menos 1 Menos 1 Más 1 Ahí está Menos 2 13 13 Bien 7 7 Menos 2 3 Y menos 10 10 o 19 era? Ahí es menos 29 29 29 Ah 29 29 29 Bien Así que esta sería La matriz Bien Perfecto Entonces La idea era Empezar a generar ceros acá ¿No? Lo primero que yo tenía que tener Es un 1 acá Pero en este caso Ya lo tengo Entonces este sistema Digamos Es un poquito Este Más rápido Porque ya Empiezo con un 1 acá Y este 1 Lo voy a usar Para matar a este Y matar a este Es como que lo uso De base Para reventar Acá Anulo acá y acá Para anular a este ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 1 Por 1 Por 1 Así que queda igual Claro Y se lo sumo Es decir Multiplico por 1 a esta Y el resultado Se lo sumo a esto Y eso lo hago Columna por columna Es columna por columna Entonces Voy a hacer así 1 por 1 1 1 La primera fila va a quedar igual La voy a copiar A 0 Hago una raya continua acá Porque hacer Punteado con esto Es una tortura Bueno, acá me va a quedar 0 Ahora hago 1 por 1 1 Más 1 2 Ahí está 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 3 Acá 1 por 0 0 Sumado con 13 13 Bien Y ahora voy a hacer lo mismo Es decir Esto fue Para sumárselo a esta Ahora voy a elegir otro valor Lo voy a cambiar de De color Voy a elegir otro número Que yo tengo que multiplicar a esta Para sumárselo a la tercera No multipliquemos 7 arriba Y por menos 1 Ahí está Bueno Entonces ahí Podés hacer eso Pero lo más fácil Y la idea Es Que si vos generaste un 1 acá Dejarlo quieto a este Es decir A la de arriba Este Multiplicarla directamente Por el opuesto de este Entonces Si yo acá tengo un 7 A esta Como acá tengo un 1 Lo voy a multiplicar Por menos 7 Entonces la idea Entonces la idea de generar un 1 Y después con ese Eliminar A las otras Es decir Yo voy a eliminar a esta Y a esta ¿Por cuánto voy a multiplicar Por el opuesto de este? Para eliminar a este Y por el opuesto de este Para eliminar a este Y después lo otro Queda lo que queda El objetivo es Generar un 0 acá Entonces Cuando yo sume Hago menos 7 Por 1 Cuando yo sume a 7 Me va a dar 0 ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo otro Si queda lo que queda Menos 7 Por 1 Me queda menos 7 Menos 7 Menos 2 Menos 9 Menos 9 Y acá Menos 7 Por menos 1 Es 7 Más 7 7 más 3 10 Y menos 7 Por 0 0 Menos 29 Queda Menos 29 Bien Ahora El siguiente objetivo Voy a borrar acá esto Que me está ya molestando El siguiente objetivo A ver si me sale algo Que hice el otro día Seleccionar Todo Ah Que maravilla Excelente Bueno El siguiente objetivo Sería Generar un 1 Acá Para generar un 1 Acá Yo tengo que multiplicar Toda esta Toda esta fila Por el inverso De 2 ¿Quién sería? Menos 2 Ese sería El opuesto Si hago 2 por menos 2 Me da menos 4 ¿Por cuánto tengo que multiplicar Para que me dé 1? 2 Ahí está 1 medio Entonces voy a poner acá 1 medio Y me va a quedar La primera fila va a quedar igual 0 Y todo por 1 medio El 0 va a quedar 0 Acá me va a quedar 1 Menos 3 medios Y 13 medios Y 13 medios 0 Menos 9 10 Y menos 29 Y ahora Lo que yo Después que ya tengo el 1 acá Lo multiplico por el opuesto de este Que en este caso sería 9 ¿Verdad? Porque Con este 1 Lo que yo tengo que hacer ahora La gracia es Voy a usar este Para eliminar al de abajo Lo mismo que hice con este Para eliminar a estos 2 Ahora con este 1 Voy a eliminar al de abajo Y al ser 1 Me alcanza a multiplicar por el opuesto Menos 9 Tiene opuesto 9 Entonces multiplico por 9 Y se lo sumo a la de abajo ¿Y qué me va a quedar? Arriba Ya lo voy copiando Queda igual Lo de arriba va quedando siempre igual Después me va a quedar 0 1 Menos 3 medios 13 medios Ahora sí va a cambiar Bueno y lo que les decía La importancia de tener 0 acá Y 0 acá Es que cuando yo haga 9 por 0 Me va a dar 0 Y sumado con 0 Me va a seguir dando 0 Es decir Este 0 ya no se mueve más 9 por 1 me da 9 Sumado con menos 9 0 Ahora es donde puede empezar a quedar Medio relajo las cosas Pero como tenemos calculadoras Todos felices Sabemos usar fracciones con la calculadora Y teníamos que hacer una clase de fracciones Pero bueno Vamos a suponer que sabemos 9 Multiplicación de fracción por un número Se multiplica el numerador Un error Alejandro Una vez es que multiplican Arriba y abajo Y eso Sí Disculpa que te interrumpa Hable Me fui para hacerlo Tal vez Igual lo hice medio rápido Y algo le erré Pero Como que me Me vino dando diferente A lo que venís haciendo Lo que estoy viendo Que estás haciendo A ver dale Yo mandé una foto Ahí a Telegram Tal vez le erré algo en la cuenta Tal vez Pero me dio un número lindo La Z me dio 25 Y creo que la I Si la sustituía Menos 31 O sea No lo calculé bien Calcule la Z Para que sustituya O sea Una variable Sí Nosotros estamos haciendo Sí Nosotros estamos haciendo Este Como vimos en la clase pasada De tratar de generar unos acá Ahí va ¿Está? No solamente Generar ceros acá Sino ir generando Los unos acá Vos lo dejaste Por lo que veo en la foto 2I Menos 3Z Igual 13 Sí 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 Nosotros estamos trabajando Con el método SD Generar el 1 primero Multiplicando por el inverso Y después que tenemos ese 1 Eliminamos el de abajo Está Buenísimo Alejandro De cables Porque eso A ver Yo quiero aclarar No es que Me parezca más fácil esto Simplemente Es lo que el libro Presenta como segunda forma Lo que hiciste vos Sería más parecido Al primer método Que nosotros vimos Que era simplemente Reducción Hacer combinaciones lineales Hasta llegar a una ecuación De una incógnita Ahora estamos con este método Que es Este De buscar generar los unos En la diagonal Y ya nos va a quedar despejada Directamente la incógnita ¿Ah? Bien Entonces Después que tenemos el 1 acá Multiplico por el opuesto Para que se me cancele este Y me da 0 Ahora 9 por menos 3 ¿Cuánto me da? ¿Hay alguien ahí? Ahí está Menos 27 medios ¿Está? Lo hago acá A un costadito Lo voy a hacer acá En un Cuadradito Para hacer la cuenta Porque en el aire Capaz que nos perdemos 9 por menos 3 Menos 27 Y como son medios Me quedan Menos 27 medios A eso le tengo que sumar 10 Gente querida Para sumar fracciones Tienen que estar en el mismo Denominador ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo tengo que llevar Todo a común denominador Esto Cuando el denominador es 2 Es muy fácil 10 ¿Cuántos medios son? 10 unidades ¿Cuántos medios son? Si yo tengo 10 pizzas ¿Cuántas mitades tengo? 5 A ver, a ver, a ver Vamos de nuevo Me voy a ir a comer pizza Con ustedes Si yo tengo 10 pizzas Y las corto todas a la mitad ¿Cuántas mitades me quedan? Ah 20 20 20 ¿Está? No es lo mismo cortar 10 a la mitad ¿Está? No es lo mismo hacer 10 dividido 2 Que buscar la fracción equivalente Con denominador 2 Es decir, lo que yo voy a hacer Es poner denominador 2 Pero si yo hago 10 dividido 2 Me cambia Me queda el 5 Pero si yo hago 10 por 2 Dividido 2 El valor no cambia 20 Acá me queda 20 Y 20 medios Decimos que es una fracción Capaz que le suena a esto Equivalente a 10 20 medios Es equivalente a 10 ¿Pero por qué lo escribo así? Bueno Porque Porque yo ahora 20 medios ¿No? 20 medios Con 27 medios Yo lo puedo sumar Porque tienen el mismo denominador Menos 27 Más 20 Me da Menos 7 Entonces acá me va a dar Menos 7 Medios Y ahora voy a hacer la otra cuenta Voy a borrar acá La otra cuenta ¿Cuál es? Es 9 Por 13 medios 9 Por 13 medios Y a eso le tengo que sumar Menos 29 O sea Restar 29 Bueno ¿Cuánto me da acá? 9 Por 13 medios ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuánto da? 117 medios 117 medios Perfecto Y el menos 29 Yo lo tengo que transformar en medios Para transformar en medios Lo que hago es Multiplico y divido por 2 Al multiplicar y dividir por 2 El valor no se altera Pero me queda expresado en medios Mismo Mismo denominador Entonces le va a dar ¿Cuánto? 29 por 2 58 Menos 58 medios Y eso les va a quedar Si no me equivoqué mal Si no me equivoqué mal Equivocarse mal es hacerlo bien ¿No? 59 puede ser O sea que acá voy a poner 59 medios 59 medios Bien Y ahora lo que yo necesito acá Es generar un 1 Para llevarlo a esa Esa diagonal de 1 Que decíamos Para lograr un 1 acá Yo tengo que multiplicar todo por El inverso de este Que es Menos 2 séptimos El inverso de una fracción Lo obtenemos cambiando Numerador por denominador Entonces ¿Qué me va a quedar acá? 1 1 Menos 1 0 0 1 Menos 3 medios 13 medios 0 0 Y ahora sí Menos 7 medios por 2 Esto me va a dar 1 Y lo que tengo que hacer ahora Es multiplicar esto por Menos 2 séptimos Acá sí creo que hay algún error En la cuenta Bueno vamos a ver ahora La resolución Pero si yo multiplico Acá era 50 y Y 9 Ah tendría que haber sido 49 ¿Cuánto decías vos que te daba Este 25 la Z Me daba 100 Lo dividí entre 7 O sea Me daba 175 dividido 7 Pero Bueno Sí Acá no me da entero Bueno vamos a ver 59 Acá se me simplificaría Y me quedaría 59 25 25 sí Pero ni cerca me queda Era menos 29 Lo estoy verificando Por las dudas Alejandro Me dio la solución Menos 19 la X 44 la Y 25 la Z Pero voy a verificarlo Por las dudas Viste que uno le puede Arrar las cuentas ¿No? Sí Vamos a ver acá Dale dale Fijate ahí Estoy viendo acá 9 Menos 27 Medios Más 10 Es menos 7 medios Esto creo que está bien Y acá 9 por 13 medios Es lo que hicimos recién Estaba 117 medios Menos 29 Bien es 58 Bueno me queda 59 medios A ver voy a verificar un poquito Acá Es de 12 Unos minutitos Más 5 Menos 7 igual a 0 Menos X Más Y Menos Z Igual 13 7X Menos 2Y Menos 29 Si no queda Queda eso nomás Queda feucho Bueno Acá dabas Menos 59 Séptimos No verdad 59 Si En realidad es menos Porque acá era negativo Bueno Ahora Voy a hacer una cosita A ver si me deja hacer esto Voy a borrar todo Y me voy a quedar con el último Mi computadora está media lenteja ¿Será que puedo seleccionar todo Y borrarlo? A ver Todos los días Descubro algo nuevo Bueno A ver Borro Y a esto Me lo voy a llevar para allá Bueno Llegamos a esta Porquería acá Yo estoy diciendo Esto iba a quedar grabado Que feo Queridos Llegamos a esto Si esto lo transformamos de nuevo en un sistema Poniéndole la Z La E y la X Nos quedaría X Y Menos Z Igual 0 Y Menos 3 medios Z Igual 13 medios Y Z Igual Menos 59 séptimos Esto nos parece feo A nosotros Porque no estamos acostumbrados A trabajar con fracciones Porque Normalmente los profesores Proponemos ejercicios Que nos quedan Con números enteros Pero igual está bueno Trabajar con fracciones Porque como yo digo Después nos olvidamos Y no hacemos más cuenta con fracciones Y Al final Nos termina complicando la vida Entonces vamos a aprovechar este ejercicio Que da esto Lo comprobé recién Da esto Para Repasar un poquito Las cuentas por fracciones El método es lo mismo Lo que yo tengo que hacer Es sustituir el valor de Z Acá Lo único que en vez de quedarme Por 2 Me queda por Menos 59 séptimos Pero ya está Hay que hacerlo ¿No? Fijate que me va a quedar Y Igual Menos 3 medios Eh, perdón Perdón, perdón, perdón Deshacer Y menos 3 medios Z O sea que acá voy a tener que poner Menos 59 séptimos Igual 13 medios Y acá Es 14 Hice 7 a la 2 Estaba haciendo 7 por 7 No sé por qué 7 a la 2 En vez de 7 por 2 Bueno 13 medios Está Bueno y ahí Le metí que hacer 13 medios Menos 177 14 avos Y acá 14 por 13 Menos 177 Por 2 Eso es lo que siempre funciona En este caso No es lo más fácil Sería más fácil Multiplicar por 7 acá Para llevarlo a 14 Pero Como regla general Esto siempre sirve 14 por 13 Te da 182 Y menos 177 Por 2 Te da 354 Sobre 28 Y eso a mí me da 182 Menos 354 Dividido 28 Te da Simplificado Vamos a ponerlo Sin simplificar 354 Menos 172 28 avos Gente Ustedes Prueben sus calculadoras Pero en la calculadora mía Si yo hago 172 Dividido 28 Lo puedo llevar a fracción No sé si lo ven ahí Y te da Directamente la fracción Simplificada Que es 49 43 séptimos Menos 43 Séptimos Lo que les decía acá Si yo miro esto Si yo tengo que hacer esta cuenta Para llevar a común denominador 14 y 2 El 2 multiplicado por 7 Me da 14 Entonces lo más fácil acá Es hacer 13 por 7 Y 2 por 7 Lo llevo a 14 Multiplicando por 7 Arriba y abajo Entonces te queda 13 por 7 Que te da 91 Y abajo 14 Y menos 77 14 Entonces vos podés hacer 91 menos 177 Y te va a dar 86 Esto te va a dar Menos 86 Catorceavos Que es más fácil De simplificar Que esto Porque acá ya ves Que 86 Lo podés dividir entre 2 Te queda 43 14 entre 2 Te da 7 Bien Así que ya tenemos Z Menos 43 Séptimos Perdón La Y Acá era Z La Y Menos 43 séptimos ¿Qué hago con eso ahora? Con todo eso Tengo que ir a la primera ecuación A la primera ecuación A hallar la X Y hallar la X Exactamente Entonces Vamos a borrar todo lo otro Borramos todo Entonces ¿Qué me va a quedar? La X Sumado A Menos 43 séptimos Que era el valor de Y Lo pongo entre paréntesis Y Restado Al valor de Z Que era Menos 59 séptimos Y todo esto Me tiene que dar Cero ¿Está? Y ahí es cuestión De hacer cuentas Supuestamente Esto me tendría que dar Menos 16 séptimos Bueno Vamos a ver si nos da Esto Como tengo más y menos Me va a quedar menos X Menos 43 séptimos Y esto Como tengo menos Por menos Me da más Me queda más 59 séptimos Igual cero Como son todos séptimos Los puedo sumar 43 Es negativo Más 59 Lo que hago es 59 Menos 43 Que me queda 16 O sea que me queda X más 16 séptimos Igual cero Y para despejar X Simplemente paso esto Restando Me queda X igual Menos 16 séptimos Bien Una porquería Este ejercicio Así que la solución Sería La terna Miren que lindos números Menos 16 séptimos Menos 43 séptimos Y Menos 59 séptimos Precioso Gracias profesor Que puse Me parece que se habían portado mal Lo que dice que le puse Bueno ¿Está? Bien gente Así que Este ejercicio Tiene la dificultad De las cuentas Que son todas fracciones Y bueno Y además Si andas medio taradito Y te equivocas En una cuenta más Pero el método en sí No tenemos que confundir Lo que es difícil De hacer cuentas Con lo que es difícil Del método Entonces Vamos a repasar En resumen Este método En este método Vos tenés Una matriz Que acá tenés números A A' B' C' Otro número acá A' B' C' Y otro número acá ¿Está claro? ¿Qué es lo que haces primero? Generás un 1 Acá Es decir Esto lo llevas A algo que acá tenga un 1 Y acá te va a quedar Para generar un 1 Acá tenés que dividir Todo por A O multiplicar por el inverso Pero acá te queda Lo que te queda ¿Está? Lo que te queda Con ese 1 Vos Vas a matar a este Y a este Entonces te va a quedar Un 0 acá Y un 0 acá Y acá te va a quedar Lo que te queda Una porquería Una porquería Una porquería Acá te va a quedar Otra porquería Otra porquería Otra porquería Ese es el primer paso Después vos tenés que generar Otra vez Lo mismo Un 1 acá ¿Cómo generás un 1 acá? Multiplicando por el inverso de este Ahí ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar un 1 La de arriba te va a quedar siempre igual Ya no la tocas más Siempre igual Acá te va a quedar 0 Te va a quedar un 1 Acá te va a quedar una porquería Y otra porquería Porquería diferentes a esta ¿Está? Y con este 1 ¿Qué vas a hacer? Vas a matar al de acá abajo Y entonces vas a lograr Un 0 acá Acá te va a quedar otra Espantosidad Y acá otra espantosidad Después ¿Qué haces? Tenés que generar Un 1 acá ¿Cómo lo generás? Multiplicando por el inverso de este Después que tenés el inverso de este Lo multiplicás todo ¿Y qué te va a quedar? Y ahí ya está casi el ejercicio pronto Te va a quedar algo así Un 1 Una porquería Porquería Todo esto ya no cambió más Acá 0 1 Esta ya no cambió más Acá te va a quedar 0 0 1 Y acá te va a quedar algo Bueno Esto que te queda acá Ya es Z Z es igual a esto A esto espantoso ¿Qué haces después? Lo sustituís acá Y allá sí Y después lo sustituís allá Vamos a hacer Antes de irnos hoy Otro ejercicio Directamente con este método Ahora que ya lo vimos Porque ahora que lo tenemos Medio frescón Vamos a ver si encuentro La página del libro Acá tenemos un montón Para hacer ¿Tá? En el libro ustedes tienen un montón Como les decía No tienen que hacerlos todos Pero está bueno que hagan alguno más Acá tenemos Uno para hacer Anotar Vamos a hacer el primero acá Primero que hago es escribir Todos los coeficientes Estamos viendo este método Después ustedes eligen el método que quieran A mí me gusta más el otro El primero que enseñé Pero está bueno saberlo este Porque después Puede ser que les venga bien Uno Dos Menos cuatro Diecisiete Dos menos uno Menos tres Menos uno Dos Menos uno Uno Menos nueve ¿Eso lo vieron todos? Voy a poner un poquito de zoom A la página Para que se vea Estoy haciendo este ejercicio acá ¿Lo ven? Sí Bien Los números que están acá Gente Repito Son los coeficientes Que están acá O sea que acá Ya me olvido de la X La Y La Z Bueno Acá otra vez Fueron bastante buenos Ya tenemos el 1 acá O sea que ese primer paso Ah Bueno Podría ser otro Que no tuviera el 1 acá ¿Me tienen paciencia Y hago otro? Sí El que calla otorga Porque si no voy a hacer uno Que es como Más sencillo Vamos a hacer uno Que sea un poquito más complicado Vamos a hacer este Cuatro Más dos Menos tres Ah Es que boveta Estoy copiando todo Ya lo tengo ahí Voy a copiar solo los números Cuatro Solo los coeficientes Dos Menos tres Cuatro Después Dos Menos cuatro Siete Veinticuatro Tres Tres Menos uno Cuatro Esa sería la matriz ampliada Bien ¿Cómo genero un 1 acá? Por el inverso Por el inverso de cuatro ¿Qué sería? Menos cuatro Ese sería el opuesto Ese sería el opuesto Yo me enredo con los números Claro El opuesto No te da uno Si los multiplicás Por ejemplo Cuatro por menos cuatro Me da menos dieciséis Para que te dé uno Tengo que hacer cuatro por ¿Cuánto? Para que me dé uno El inverso Acuérdense Lo doy vuelta Vamos a hablar en criollo Lo doy vuelta Si es cuatro El inverso es un cuarto Un cuarto Si fuera dos tercios El inverso es tres medios El que está arriba Lo pongo abajo Y el que está abajo Lo pongo arriba Entonces acá Si yo tengo cuatro Es como que fuera cuatro unidades El inverso va a ser Este lo paso para arriba Uno Y este para abajo cuatro ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien Así que el inverso Es uno sobre Lo que tenga ahí Y si es una fracción Es la fracción Dada vuelta Estoy hablando medio A lo bruto Pero bueno Para que entiendan ahí O sea que acá Voy a multiplicar todo Por un cuarto O si quieren Es lo mismo Dividir todo entre cuatro ¿Qué me va a quedar? Cuatro por un cuarto ¿Cuánto me da? Cuatro cuartos Cuatro cuartos ¿Qué es? Uno Ahí va Que era el objetivo ¿No? Acá me va a quedar Dos por un cuarto Que es dos cuartos Y dos cuartos Ya lo voy a simplificar Me queda un medio Menos tres Por un cuarto Me queda menos tres cuartos Y cuatro cuartos Es uno también Cuatro por un cuarto Cuatro cuartos Gente Todas estas cuentas Con fracciones Si ustedes quieren La pueden usar La calculadora ¿Está? ¿Qué voy a hacer ahora? Usar este uno Para matarlos de abajo Lo voy a escribir de nuevo Yo normalmente no lo escribiría Pero lo voy a escribir de nuevo Siete veinticuatro Tres Tres Menos uno Cuatro Con este uno Con este uno Yo tengo que matar acá Y tengo que matar acá ¿Está de acuerdo? Para matar acá Tengo que multiplicar Por el opuesto de dos ¿Quién es el opuesto de dos? Un medio No Ese es el inverso Estamos confundidos Opuesto es con el signo contrario Menos dos Menos dos Porque ahí si yo lo quiero sumar Y que me dé cero Fijate Si yo multiplico Uno por menos dos ¿Cuánto me da? La ecuación de arriba Ya va quedando igual ¿Se acuerdan que dijimos Que esta no Ahí va Esta no cambia más Ya queda así Multiplico este por este Y se lo sumo Uno por menos dos Menos dos Sumado a dos Cero Que es lo que queríamos Un cero ahí Es lo que queríamos Ahora Un medio por menos dos Me da menos dos medios Que es menos uno Y menos uno Sumado con menos cuatro Me da menos cinco Gente Estas cuentas Si quieren las hacen En un rinconcito ¿Está? Un medio Las voy a hacer acá Por menos dos Y a eso le sumo Menos cuatro Esto me queda Menos dos Dividido dos Menos cuatro Menos dos Dividido dos Es menos uno Menos uno Menos cuatro Menos cinco Ahí pongo el resultado acá Después hago lo mismo Con este Menos dos Por menos tres cuartos Hago así Menos tres cuartos Por menos dos Y lo que me da Le tengo que sumar siete Lo hago acá Tres por dos Seis cuartos Positivo Seis cuartos Más siete Siete Son veintiocho cuartos Porque siete por cuatro Es veintiocho Y si yo hago Veintiocho dividido cuatro Me da siete De nuevo Para poder sumar Tengo que tener Mismo denominador Entonces ¿Qué hago? Cuatro y cuatro El denominador Y ahora sumo arriba Siete por cuatro Veintiocho más seis Treinta y cuatro Ahí está Treinta y cuatro Cuartos Clear ¿Ah? Que lo pueden Simplificar Entre dos Treinta y cuatro Entre dos Es diecisiete Cuatro entre dos Dos O sea que es diecisiete medios Eso va Acá Y ahora Tengo que hacer Menos Perdón Uno por menos dos Que da menos dos Y sumarlo a veinticuatro O sea me queda veinticuatro Menos dos Veintidós Después tengo que eliminar A esta A este tres Entonces Ahora ya no me va a servir El menos dos Ahora voy a multiplicar Voy a cambiar de color Por menos tres Entonces lo que tengo que hacer Es todo lo mismo Pero con la fila de abajo Voy a borrar todas estas cuentas Para dejar en el espacio libre Entonces la idea sería así Menos tres por uno Me queda menos tres Sumado con el tres Me da cero Que es lo que queríamos Un cero ahí Ahora tengo que hacer Menos tres por un medio Sumado tres Entonces voy a hacerlo acá Al costadito Menos tres Por un medio Sumado con tres Acá hago las cuentas Esto me queda Menos tres medios Y tres son Seis Medios Como un denominador Menos tres Más seis Es Tres ¿No? O sea que esto me va a quedar Tres medios Y acá Hago otra vez lo mismo Tres Por menos tres Me queda menos tres cuartos Por menos tres Y eso se lo tengo que sumar A menos uno O sea menos uno Me va a quedar nueve cuartos Positivo Menos uno Otra vez lo mismo Para sumarte Debo tener cuartos Multiplico acá por cuatro Y por cuatro Uno por cuatro es cuatro Nueve cuartos Menos cuatro cuartos Me da Cinco cuartos Y acá Menos tres Por uno Me da menos tres Sumado con cuatro Me da uno ¿Ah? Bien Bueno lo voy a dejar acá Porque estamos ya en la hora Pasó una hora Pero acá el siguiente paso sería Generar un uno acá Para generar un uno acá Tengo que multiplicar todo por Menos un quinto O sea Dividir todo entre menos cinco Y ahí otra vez lo mismo Esto ya me va quedando igual Esto ya no lo toco más Acá me va a quedar uno Diecisiete décimos Menos diecisiete décimos Y menos veintidós quintos Y con ese uno Que me generó acá Tengo que eliminar acá ¿Ah? Entonces La idea es Que la gracia de este método Es que es un método Bastante mecánico ¿No? Es bastante mecánico A ver que dice el ejercicio quince Revisa la solución que han hecho Bien Esto vamos a dejarlo para la clase que viene Entonces gente Lo que yo quiero que ustedes Hagan ahora Es este ejercicio terminarlo Yo ahora en un ratito se los termino En un papel como hice el otro día Y se los subo Pero la idea es que a ustedes Les quede eso como guía Porque no tiene sentido Que ustedes copien lo que yo hago La idea sería Que ustedes lo traten de hacer Lo van haciendo paso por paso Y después van mirando el video Que yo les voy a subir Para comprobar O comparar lo que ustedes hicieron Si algo no entienden O en algún paso se entreveran Ahí anotan la duda Y mañana que es la clase que tenemos Mañana diez y media Me preguntan de nuevo ¿Está? Pero hagan el favor De tratar de resolver Un ejercicio De hacerlo ustedes Si tienen problemas con las fracciones Gente En la calculadora Voy a poner acá En la calculadora Tienen una tecla por acá arriba Que es para trabajar con fracciones Si ustedes quieren hacer Por ejemplo Cinco tercios Ustedes lo único que tienen que hacer Es poner Cinco La teclita esta Que está acá Que es como una Como un No sé Un angulito ahí Cinco Y ahí le ponen el tres Y eso ya es la fracción Cinco tercios Más Yo que sé Dos cuartos Ponen lo mismo Cinco tercios Más dos cuartos Apretan igual Y la única cosa Que tienen que tener Ahí que a veces Nos confunde Es que nos da Dos Y un sexto Eso es lo que llaman Números compuestos Pero para llevarlo a fracción Apretan shift Y la misma tecla de fracción Y les da Trece Sextos Entonces Las cuentas con fracciones En nuestro siglo XXI Da casi el mismo trabajo Que trabajar con enteros Entonces En este método De escalerización Que estamos viendo Eso de generar los unos Siempre siempre Le van a aparecer fracciones Porque para multiplicar Por el inverso Al multiplicar por el inverso Te van a generar fracciones El otro método Que vimos También pueden aparecer fracciones Pero en general Es más fácil De hacer las cuentas Entonces Este método Tiene la ventaja Que es mecánico Pero es más difícil Las cuentas El otro método A mí me gusta más Porque es más corto Y si lo que yo quiero es Hallar la solución Del sistema Más rápido Entonces Vamos a hacer una cosa La clase que viene Vamos a terminar Este ejercicio Por el método De escalerización Vamos a hacer Este ejercicio Por el otro método Para repasar Los dos métodos Y después Cada uno de ustedes Elige el método Que más les gusta Que más se siente cómodo ¿Está? Bueno Bueno gente Queda el video En YouTube Por si lo quieren ver De nuevo ¿Está? Nos vemos Dale Gracias Hasta luego Que pasen Chao Bueno